Esquina, esquina. Buenas, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina. Yo soy Giri, ella es Estela. Antes de empezar, les quiero recordar que tenemos un giveaway en el perfil de No Pasa Nada por unos Airpods, una cámara Polaroid y un Echo Dot. Entonces, si no han participado, para que vayan, vamos a estar anunciando la ganadora o el ganador a finales de este mes. Ahora sí, comencemos. Comenzamos con Mujeres en el Mundo, una sección donde damos visibilidad a los aportes de las mujeres en diferentes campos alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de Hindu Omaro Ibrahim, una activista indígena de chat de 36 años que lleva más de 10 años participando en la política internacional para combatir el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas. En el 2015 fue una líder clave en la ceremonia de las Naciones Unidas para la firma del Acuerdo de París. También es miembro del Consejo Ejecutivo del Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África, copresidenta del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático y coordinadora de la Asociación de Mujeres Indígenas Pulanis de Chad. Su trabajo en este último busca mejorar las condiciones de vida de la comunidad indígena orientado a la protección y la promoción de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y a capacitar a las comunidades para que se adapten al cambio climático. La conocimiento de la ciencia se descubrió hace 200 años, la tecnología hace 100 años, pero la conocimiento de la gente indígena es de miles de años. ¿Por qué no podemos poner todo esto juntos, combinar esos tres conocimientos y dar la mejor resiliencia a las personas que están obteniendo el impacto del cambio climático? Omero trabaja integrando los conocimientos indígenas sobre la tierra, el clima, los ecosistemas, que tienen cientos de años con el conocimiento de la ciencia para así poder crear un sistema de mapeo 3D para lograr una mejor gestión sostenible del medio ambiente. Otro de los aspectos que me gustan mucho de esto es que le da voz a los pueblos indígenas y a las mujeres que actualmente tienen poco espacio a la hora de desarrollar políticas contra el cambio climático, siendo una de las comunidades más vulnerables a través de los años se han visto muy afectadas por la escasez de agua y recursos provocados por el cambio climático. Siguiente sección, y es hoy en El Mundo donde hablamos de temas ambientales. Y bueno, desde que comenzaron las medidas de confinamiento a nivel mundial por la pandemia se han reportado mejoras localizadas en la calidad de aire de muchas ciudades, pero la realidad es que esto no significa que se esté realmente superando la crisis climática. Según los datos recientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, los niveles globales de dióxido de carbono siguen aumentando y este mes justo se registró la concentración de CO2 más alta desde que comenzaron las mediciones en 1958. Y el problema está en que el suministro de electricidad global todavía proviene en un 64% de combustibles fósiles. Combustibles fósiles. Otro factor son los incendios forestales que han ido aumentando como consecuencia del cambio climático y estos emiten cantidades grandes de CO2. China, por ejemplo, fue uno de los países en donde se reportó una mejora significativa en la calidad de aire a principios de año, pero hoy los niveles de dióxido de nitrógeno volvieron a lo que se consideraba normal para esta época del año. Este es un gas nocivo que es emitido principalmente por las plantas de energía, las plantas industriales y los vehículos. La solución, la descarbonización, básicamente. Energías renovables. Ahora, pasemos a una noticia un poco más positiva y es que 200 organizaciones de América Latina y el Caribe hicieron una acción colectiva para que se tomen medidas urgentes para proteger a las poblaciones de abejas, que estas son esenciales para el equilibrio ambiental. El 75% de los alimentos en el mundo dependen de la polinización de las abejas, frutas, verduras, hierbas, etc. En el documento se solicita que se declare a las abejas como patrimonio natural, que se prohíban los agrotóxicos que causan la muerte de las colmenas y que se declaren como especie en peligro de extinción, así como promover otras acciones para proteger el hábitat de las abejas y demás polinizadores, que son muy necesarios. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esto, Pietro? O sea, no sé, como hace 10 años, hace 15 años, pero la iniciativa para separar las abejas hubiera sido superfluo. Sí, hubiera sido como, ya, ok. Pero, o sea, a mí me parece impresionante que es el 75% de nuestra comida depende de la polinización. O sea, básicamente, sin abejas no hay comida. Hunger Games. Ahora pasamos a la sección de Millennials, donde hablamos sobre qué está haciendo nuestra generación y cuáles son nuestros aportes. Y hoy nos vamos para Latinoamérica. Paola Villarreal, de México, es una programadora autodidáctica que desarrolló Data for Justice, una herramienta con un mapa interactivo que compara la actividad policial en vecindarios blancos y vecindarios minoritarios. Y con esto ayudó a revertir más de 20.000 condenas fraudulentas por discriminación. Esto es impresionante. También desarrolló el ecosistema nacional informático en pro de la búsqueda de personas desaparecidas. Esta herramienta ayuda a los investigadores a analizar la información disponible sobre las personas desaparecidas. Primero hay que creérsela y después no dejar que alguien te convenza que no puedes o que te quiera hacer dudar de ti mismo. Y la segunda es siempre estar cuestionando las cosas. Luego está Fabián Suárez, un colombiano que inventó una turbina inteligente para ríos en comunidades remotas que genera electricidad para la comunidad y además ayuda a detectar con antelación posibles inundaciones. Lo interesante es que estas turbinas pueden funcionar con poco caudal y tienen paneles solares para complementar la producción de energía. Las turbinas también tienen un monitor con sensores GPS que miden de manera muy precisa las variaciones del nivel de agua y cuando esta detecta una subida, que puede ser hasta de centímetros, se emite una alerta a la comunidad para que tengan suficiente tiempo para tomar medidas ante una inundación. Es crear desarrollo a partir de un valor compartido. Y yo personalmente veo como visión que este es el futuro porque resulta que en los siguientes 30 años van a llegar al mundo unas 2 mil millones de personas y el 80% se van a localizar en estos puntos. Entonces va a haber un mercado grande, ¿cierto? Y como segundo, la tecnología ahorita nos va a permitir hacer estos negocios sostenibles. Y bueno, estos fueron los aportes. Si ustedes conocen de algún aporte importante que está haciendo nuestra generación, me lo pueden dejar en los comentarios para que hablemos de esto en el próximo episodio. También si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieren que hablemos en el próximo episodio, me lo pueden dejar en los comentarios. Ya saben, vayan a participar y los quiero invitar a que le den like y compartan. Y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!